Aquí nos informa el periodista de Inner City Press, Russell Lee, que ya ha comenzado la sentencia en contra de Juan Carlos El Tigre Bonilla. Ya es el momento en el que está Juan Carlos El Tigre Bonilla en el estrado. Es el momento en el que ya vamos a comenzar con la audiencia de sentencia. Abogado Kenneth Madrid y puede ser que sea una audiencia más corta que la que hemos visto anteriormente porque él se ha declarado culpable, ¿no? En efecto, Jackie. No va a ser una audiencia muy larga. Él ya negoció ya con la Fiscalía Federal. Será una audiencia muy breve. Quizá conlleve la misma de 30 a 40 minutos y él al igual, acá antes de proceder a leer la sentencia, lo que siempre se estila es que se le dé la palabra al imputado, en este caso al que ya se declaró culpable, el Tigre Bonilla. Y para expresar lo común es pedir perdón, pedir clemencia ante el juez y que está arrepentido de esas circunstancias que él ha cometido para efectos de permear un poco en el pensamiento del juez y que pueda acceder a darle la pena mínima que ellos solicitan o puede ser la pena máxima que solicita la Fiscalía o el juez decida por una pena intermedia que puede acceder entre los 15 a 20 años. Bien, abogado, sabemos nosotros que es algo importante porque no habíamos visto a un jerarca, a un líder de la Policía Nacional enfrentarse de esta forma a las autoridades de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Jackie, esta situación es muy interesante seguirlo de cerca porque acá también se marca una sentencia condenatoria y que él se declaró culpable para un ex miembro de la Policía Nacional y su alto jerarca, fue un director de la Policía Nacional en los tiempos en que era presidente Porfirio Lobo Sosa, presidente del Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández y los años sucesivos. De tal manera que, sin lugar a duda, debe ser una lección aprendida para Honduras en el cual había dentro del estamento policial una situación irregular permeado por el narcotráfico y creo que esa lectura es la que más debe dejar enseñanza al país en el cual nunca más debe estar la institución policial infiltrada por el narcotráfico. Y acá vamos a ver al final, Jackie, que cuando el juez decida por una pena, que para mí va a ser una pena intermedia muy seguramente, como le mencionaba, 15 a 20 años, entonces también deja una circunstancia de prevención general para todos los miembros de la carrera policial en general, que si permiten nuevamente que el narcotráfico esté en las filas de la Policía Nacional, es un mensaje que envíe a Estados Unidos. Tarde o temprano el Departamento de Justicia llegará a ellos si ofenden las leyes federales estadounidenses. Abogado que es de Madrid, le saluda Efraín Farage, ¿preocupa esto porque podría estar totalmente involucrado las instituciones de seguridad del Estado en temas de narcotráfico? Antes de su respuesta, tenemos más información de última hora, Efraín, porque...